Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Un Otrago, de Dana Paola. Empecemos. La canción habla sobre una persona que está en un estado emocional positivo y liberador después de una separación o ruptura con alguien que resultó ser tóxico en su vida. El narrador barra diagonal a se encuentra en la ciudad, sintiéndose feliz y enérgico barra diagonal a. Le dicen a la otra persona que está con su karma y que debería descansar, ya que un nuevo día está por venir. El narrador barra diagonal a deja en claro que ya está avanzando y superando la relación pasada. A pesar de que la otra persona puede estar preguntando por ellos barra diagonal ellas, el narrador barra diagonal a está en un lugar mucho mejor y no tiene espacio para negatividad. Incluso saludan a las amigas que aún odian a la otra persona, lo que sugiere que hay un sentimiento de camaradería entre el narrador barra diagonal a y sus amigas por haber superado esa relación tóxica. La canción también enfatiza que no necesitan odiar a la otra persona, ya que están disfrutando de su vida y avanzando. Hablan de tomar tragos para olvidar y desearle lo mejor a la otra persona, pero no quieren darle una importancia excesiva. En última instancia, el narrador barra diagonal a se siente empoderado barra diagonal a y libre después de dejar atrás una relación que les hizo daño. La parte final de la canción enfatiza la idea de no detenerse y permitir que el cuerpo sane. Hay una actitud de seguir adelante y mantenerse en movimiento, enfocándose en la sanación y el crecimiento personal. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin